3 de septiembre, Día Mundial de la Higiene. Quiero dejaros un tema en el que Queen ironizó un poco con ello, que es I Want to Break Free, la limpieza que hará libre. La parodia, evidentemente, la canción no dice eso, pero sí que él la grabó en su videoclip original, vestido de mujer de la limpieza, pasando el aspirador y haciendo gala de que justamente eso podía darnos libertad. Vamos a tocar esta canción que es muy conocida y que nos hace recordar que la higiene está muy bien. La parodia, evidentemente, la canción no dice eso, 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 Amén. Amén. Amén.